Está José María Grosotros. ¿Cómo estás, José María? Muy bien. Contentísimo de estar contigo. Muy contento, de verdad. Yo también quiero decirte que te conocí musicalmente saliendo de un partido del Atlas. Tengo un amado compadre, Chencho. Y entonces salimos del estadio y él le dijo, a ver, te voy a poner una canción. Y yo le cambiaba la plática porque quería hablar del partido. No, fíjate, compadre, que el partido... No, 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 espera, escucha. Y le subía, ¿no? Como le hacen todos estos buenos promotores que te ponen la música y le suben así. Le trepan. Y déjame, le marco. Y yo, espérame, compadre, vamos saliendo del partido, hombre, el Atlas. No, 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 no. Estamos pisteando a gusto. No, veníamos de pistear a gusto. Estamos en el coche. Y él no pistea mucho, porque hay mucho torito en Guadalajara. Pero bueno, y entonces ahí te escuché y me pareció bien interesante tu proyecto. Muy interesante de esto fue hace, no sé si un año o un poquito más así, ¿no? Como un año más o menos. Y me da mucho gusto que hoy sea toda una realidad y que estés aquí en la cabina. Y que estés, además, abriendo los conciertos de tu papá. Estuviste con Mosedades, ¿eh? Y qué bueno, me da mucho gusto, José María. ¿Qué se siente ser hijo de Napoleón? Bueno, como persona, como ser humano, es un placer ser su hijo. Es un gran orgullo. Como artista está un poquito más difícil. Ahí ya se pone un poco más difícil la cosa. Pero creo que he aprendido últimamente a lidiar perfectamente con el tema. Cambié mi discurso, ¿no? Antes era, pues es que toda la gente me pregunta. Y ahora es, es que toda la gente me pregunta. Y eso está más fregón, ¿no? El poder tener un tema de conversación, partir de algo, para después poder demostrar otra cosa. Entonces, es una bendición ser su hijo. Estoy muy, muy feliz de ser hijo de ese hombre. Dime una cosa. ¿En qué momento de tu vida te decides a ser cantante, a poner en prenda? Porque dicen, yo no lo soy, pero dicen que cuando se dedica uno a esto de ser artista, ser cantante, compositor y todo esto, pone la vida en prenda. Es decir, ahí está la vida, órale, le voy a dar 24-7. Yo creo que sí, ¿no? Cuando te decides por fin a abrazar una carrera y sobre todo a seguir un camino, tienes que dejarte el alma ahí, ¿no? La música, en este caso, para mí es el amor de mi vida. Y me di cuenta desde muy pequeño. Pero fue un poquito después. Porque primero empezaba a cantar y sabía que en Aguascalientes, de donde yo soy, pues me pagaban. Entonces yo con 16 años ya trabajando en bares, me daban una lana, la chela era gratis, y empezaba a hacerlo como por hobby. Pero después empecé a sentir la necesidad de cantar. Otras cosas que no fueran los covers, necesité empezar a expresarme. Y fue ahí cuando empiezo a escribir, se lo muestro a mi padre, que fue la persona que me escucha, y que pule todas esas cosillas que yo traía. Y sí, fue como a los 17 años que empiezo a hacer ya mi música. ¿Qué te dijo con la primera canción? ¿Cuál fue la primera canción que le llevaste? Uf, era una garra de canción. Se llamaba El lenguaje del amor. Ok. Me acuerdo y me da un poco de vergüenza, pero... Se la llevé, mi padre no bebe, bebe poco. Ese día se emborrachó. ¡No! Ese día se emborrachó, me acuerdo que sacó la guitarra, trataba de seguirla. Yo se la puse en un CD, en un aparato que teníamos en casa. Y nos pasamos, no sé, a lo mejor unas tres horas escuchando la canción y me decía, ¿por qué no me dijiste que escribías? Y yo es que tampoco sabía. Lo acabo de hacer, ¿no? Y lo recuerdo como uno de los días más bonitos de mi vida, donde la borrachera fue completa felicidad, mucho llanto, porque a mí me gustaba tocar la batería. Estudié batería, me apoyó en eso. Y me decía, pero es que así nunca vas a poder cantar. Y yo es que no me gusta cantar. Y yo aferrado a que no me gustaba cantar. Entonces el día que le llevo la canción para él era como por fin, ¿no? Muy bonito. ¿Y tú en la banda esta de covers tocabas la batería? Primero. Primero tocaba la batería, nos llamábamos Limbo. 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 Andale. Primero tocaba la batería y un día que falta el vocalista, pues yo me sabía las rolas porque las tocaba y las ensayaba. Y le entré y me gustó mucho ser el frontman. El aplauso me gustó. No sé, como que atrás nadie me hacía caso. Y además cargar la batería y desmontarla después de cada concerto era un rollo. ¿Y sin coche? No, hombre, era un quilombo. No, y pasaba mi mamá por mí. Y me daba mucha pena. Pero, hermano, hijo, ya estoy aquí en La Van, ¿no? Ahí voy, mamá, te puedes... Y aparte, mamá, te puedes quedar una esquina antes y ya recorre con la bataca todo, ¿no? Y el bombo, la tarota, todo un río. Oye, ¿y cuál es la primera canción formal en la que ya trabajan tú y tu padre para poder hacer realidad un proyecto? Cuando ya habíamos trabajado con canciones suyas. Y creo que ahí tuvo mucho que ver el hecho de que yo me negara a cantar. Porque cuando me dice, escribí esto y esto y esto y lo vas a grabar, yo decía, es que sueno igualito a mi papá. Sueno igual. Y yo no quería. Y me negaba mucho a esa idea de ser Napoleón Región 2, ¿no? O 2.0. Y cuando le muestro mis canciones, me dice, ok, entonces tú escribes. Gracias. Vamos a producirte algo. Y la primera canción que produje fue El lenguaje del amor. Ah, esta que era... Exactamente. Ya pagada por él, yo hice un demo, pero ya pagada por mi padre, fue la primera canción. Que además había sido la primera canción que le habías mostrado. Claro, pero se la enseñé en demo. Ok. Todos los instrumentos eran de tecladito, y él ya metió todos los músicos en vivo. Bueno, eso creció fascinantemente, ¿no? Y me llevó con esa misma canción a con Nacho Morales, Nacho me firma, en IEME. Sí, no pasó absolutamente nada, pero comienza a mi andar por la música, ya formal. Oye, es que esto que estás diciendo es una parte bien importante en la vida de los artistas. No pasó absolutamente nada. No pasó nada. Tienen que acostumbrarse a que eso se repita... Muchas veces. Muchas veces, ¿no? Hace poquito le dije a una persona, es que estoy un poco frustrado, tengo 15 años intentándolo. Y él me dijo, no, 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 tienes 15 años preparándote, cambia el discurso, cambia el discurso, cambia el discurso. La gente, en vez de que digas estoy nervioso hoy, estoy emocionado. Y cambia tu discurso, y sé positivo, y échale. Y yo creo, Jessy, que finalmente si nosotros vemos cada intento como un pequeño logro, ya estamos del otro lado. No hay trampas en eso. Sí, porque aparte no hay nada más real que el público. Totalmente. O sea, no hay nada más real que un click de alguien que te va a escuchar en una plataforma, de alguien que no le cambia la estación de radio cuando está escuchando tu canción, la deja, la pide. El público es lo más honesto que hay. Así es. Es como la opinión de un niño. O siempre, pum, de cara verdadera, real. Cuando vas a un festival grande y no aplaude nadie, dices, ah, caray. Sí, pero es que hay que vivir las dos partes, ¿no? Sí, no, no, claro, claro. Yo en mi caso fui cantante de bares muchísimo tiempo, y de bautizos y de lo que fuera. ¿Eso deja? O sea, ¿eso deja Cayo? Cayo deja una lanita, porque yo hice mi casa de los bares y de los bautizos y todo eso, ¿no? Yo elegí irme por un camino un poquito más sinuoso, un poquito más difícil. Y lo elegí porque me gustaba el rock, porque a mí me gustaba traer la greña larga, las mangas cortas, y no estaba muy definido en ese aspecto, ¿no? Me negaba mucho a ser como mi papá, y sin pensar que, o sin aceptar que no tenía nada malo. Eran mis raíces, pero me negaba de muchas maneras. Oye, ¿y cuál es la canción de tu papá que te marca? A mí me gustan los lados B. A mí, como he escuchado toda la música, como lo he escuchado escribir en casa, hay muchas canciones que nadie conoce. A mí, por ejemplo, me matas con Cuando el amor se va de Napo, ¿no? Que sé que son canciones que escribió con sangre de su corazón, llorando, y ese tipo de canciones. Si tuviera que elegir en una de las que están, pues a lo mejor 30 años. Marca mi vida, marca mis 30 años también. ¿Te la sabes? Sí. ¿La escuchamos? A ver, digo, no sé, en la guitarra no la traemos porque acá mi compañero es muy joven. ¿Tú no tocas la lira? No, yo toco el piano. Ah, traigan un piano. Traiganme, por favor. Si puede ser el de cola que estaba aquí afuera. Oye, en una capelita. ¿Cómo dice esa canción? O la que quieras de tu papá, eh. Porque faltan palabras para decirte, porque sobran razones para explicarte, porque cuento los días de aquí hasta mayo, porque pasa la vida y te sigo amando. Algo así, ¿no? Eso, muy bien. Oye, y ahora que estás cantando con tu papá en estos conciertos todos llenos y una cosa que llevando vino aquí hace poco, yo le decía que no se fuera. ¿Cómo? Le digo, ¿cómo? Sí, lo vi. Iba muy emocionado, eh. Estuvimos una hora platicando. Iba muy emocionado. Le dije, estás llenando todas las plazas, orejas y rabo y puerta grande y te vas. Sí. Digo, ¿cómo, no? Entonces, pero pues, dice, ¿no? Yo creo que, y mira, muy en confianza, yo creo que mi mamá se lo merece. Tienes toda la razón. ¡Qué bonita frase! Mi mamá merece el retiro de mi padre. Mi mamá merece ir de viaje para dejar de estar en los hoteles y en backstage. Mi mamá merece comer en un restaurante con Napo despreocupado por la prueba de sonido. De verdad. Creo que mi madre merece un tiempo para ella después de 50 años de haberle seguido a donde fuera. Me conmoviste, caray, porque tienes toda la razón. Es un justo reconocimiento a la persona que ha hecho. A la persona detrás. Detrás. Siempre de Napoleón. De Napoleón. Sí, sí, sí. Porque no cabe duda que, a lo mejor te voy a contar cosas que no debería, pero llegamos aquí a Ciudad de México hace dos días. Y me dice mi mamá, oye, acompáñame a Reforma 222. Y ahí vamos, en friega. Y le digo, ¿qué pasó? Se le olvidó la corbata a tu papá. Llegamos al hotel y yo pensé que mi papá ya sabía. Nos fuimos a la auditoria. Y Napo iba como... Y le dice mi madre, aquí está, ya te conseguí la corbata. Y se le queda viendo a mi papá y dice, Susan, ¿en serio? Sí, aquí está. Pero mi mamá como de... Ah, como si fueran unos chicles, ¿no? Y voltea mi papá conmigo y me dice, ya ves, sin tu madre yo no soy nada. Y son cosas súper bonitas como hijo escucharlas. Y creo que ahora Napo tiene que regresarle con una comida en algún lado o debajo de la Torre Eiffel a su mujer y a su novia y a su compañera y decirle gracias por la corbata, por los calzones, el rastrillo y los cepillos de dientes olvidados que tú pusiste en la maleta. Oye, ¿y esa es la vida que escogiste vivir? Yo desde siempre supe que quería que mi credencial fuera un pase de abordar y mi cama un asiento de clase turista. Eso, qué bonito. Oye, pues ahora sí te escuchamos con una de tus canciones, venga. Vámonos. ¿Qué escuchamos? Vamos a escuchar Día 22. Quise darle la vuelta, quise cambiar el discurso. Venga. Y es una historia de un poquito dolorosa con la que hice las paces y preferí ponerle un ritmo un poquito más agradable. Venga. Recuerdo el momento de nuestro adiós, un mesero uno, día 22. Yo loco llamaba y tú me mandabas al buzón. Yo estaba en la playa y tú en la ciudad, lo supe enseguida, nada era igual. Con el almerida pensé en dejar todo atrás. Pero tú llamaste y contesté, pero tú lloraste y te abracé. Y aunque sabía que me mentías, te perdoné. Un error muy grande, ya lo sé, porque aunque te quiero igual que ayer, El cero uno, día 22, nunca olvidaré. Ahora me paso las noches, sabiendo que fuiste suya. Cuando te tengo en mis brazos, te veo en los brazos de él. No lo comprendo, cariño, cómo es que echaste al olvido toda una vida conmigo. Por un ratito con él, por una noche con él. Que dijo que te amaba y no lo has vuelto a ver. Ahí está, ¿cómo ves? Bien, muy bien. Realmente estás forjando esto que pretende ser el proyecto de aquí para adelante, ¿no? Sí, como le he dicho a mucha gente que me lo pregunta. Dice, ¿estás siguiendo los pasos de tu padre? Claro, pero con mis tenis. Eso, muy bien. Y ¿sabes qué? Creo que además sería absurdo que no lo hicieras. Sí, no, bueno, he vivido toda mi vida rodeado de música, ¿no? Yo me acuerdo desde... ¿Tu padrino fue José José? Mi tío siempre me decía, acuérdate que yo soy el tío Chépeca, ¿sabes? ¿Pero sí fue padrino o no? Sí, la primera vez que canto, él tiene ahí toda la entrada, ¿no? Ah, ok. Aparte, era un tipo que siempre estaba sonriendo. Me echaba... A mí me decía, vente para acá. Y me jalaban. Tú canta lo que quieras. No le hagas caso a mi napito, decía. Y me daba muchos ánimos porque a lo mejor mi padre, cuando yo tocaba rock, sí era como de... Me salió un rockero. Sí. Y cuando me empezaba yo a dejar el pelo largo, yo me acuerdo que mi papá me decía, eso está mal, porque a la gente hay que darle la imagen limpia. Oye, pero me decía eso y en sus discos primeros traía una greña. Sí, una mata. De eso que dices, no manches, Napo, ¿de qué me hablas? Déjame tantito, ¿no? Ahorita antes de que se me caiga. Oye, ¿cuál es tu banda de rock favorita? Fíjate que, bueno, Enanos Verdes, que acaba de morir Marciano. Pero Enanos marca mi vida por completo con la canción Mi Primer Día Sin Ti, ¿no? Y cuando escucho esa canción descubro que se puede hacer balada rock. O sea, vamos, mi mamá ya escuchaba Pink Floyd, Bon Jovi y todo eso. Y mi madre era la antítesis de mi padre completamente musical. Y por ella me meto al mundo del rock. Pero cuando escucho Enanos me meto al rock en mi idioma. Sí, claro, en español. Y descubro que se pueden hacer baladitas un poquito más croncheras. E inicio a hacer eso, pero no me sale bien. O sea, estos cuates estaban acá. Pero es aprendizaje, ¿no? Es aprendizaje. Y entonces logro camuflarme con la piel de mi papá y empezamos a trabajar juntos. Empiezo a hacer yo producciones para él. O sea, yo como productor de estudio. Guau. Y le digo, dame chance de hacerte un disco, ¿no? E hicimos un disco donde las guitarras eran muy ponchadas, como muy metaleras. Y le fascina. Y entonces ya me da carta abierta para yo poder hacer mis producciones. Es toda mi historia. Es toda mi historia, sí, claro. Linda además. Bueno, ¿qué sigue para José María en lo que resta del año? Estoy haciendo presentaciones. Ya tuvimos una la semana pasada en Morelia. Me fue impresionante. Yo esperaba que me iba a ir bien, pero no de esa manera. Es la primera vez que me callo y la gente sigue cantando una canción mía. Y ya no pude seguir cantando porque me pesó mucho. Ahora voy el 3 de noviembre a Los de Arriba, que es un rooftop aquí en la Ciudad de México. Quiero hacer un Lunario el año próximo, en los primeros meses. Y mucho trabajo, Jessy. De entregar el alma, como dijiste, 24-7. Demostrar que a mí, o que me encanta la fama, a quien no. Pero mi hambre va al éxito, va a ser escuchado. A que alguien algún día pueda casarse con una canción mía. O por qué no olvidar a alguien también con una canción mía. Acompañar a alguien en esos momentos, tanto ellos como tristes. Y mi hambre, he visto a Napo ser una persona humilde toda la vida. Yo sé que siendo yo sangrón me vería ridículo viniendo de donde vengo. Y eso, tocar mucho a la gente y hacer, sin ser igual, lo mismo que mi padre ha hecho. Entregarse al público por completo. Que así sea, que así sea, José María. Te escuchamos y nos despedimos. Bueno. Venga, ¿con qué? Ahora vamos a cantar algo más agradable. Esto es Cásate Conmigo. Venga, entonces. Saluda a tu padre, por favor. Con todo gusto. Yo no quiero besos si no es de tu boca. Y no compro flores que no sean pa' ti. Tienes tantas cosas que me vuelven loco, no puedo mentir. Amo que despiertes toda despeinada. Amo ver tu lindo cuerpo sobre mí. Por más que lo pienso, no te falta nada. Tengo todo en ti. Me gustan esos celos tontos cuando alguien me mira. Me vuelves loco toda tú. ¿Qué quieres que te diga? Cásate conmigo y viviremos en la playa, niña. Quiero ser el que se baña contigo. No te va a hacer falta nada conmigo. Este amor no tiene falla. Y después París, New York, de luna de miel. Cada noche yo dormiré sobre tu piel. Música Música ¡Oh!